este es un estabilizador para poder grabar grabar con el celular está muy bueno me compre me salió 26 euros por jane tiene una entrada acá para grabar para cargar al igual que aquí para cargar la linterna y tiene acá un un dispositivo que es para apretar para para conectar al celular para girar etcétera etcétera o sea que está bastante bueno es un estabilizador que compramos para poder hacer los live y poder poder grabar mejor se prende por acá ahí se prende ahí está aprendido es un estabilizador por supuesto se enlaza con el celular y puedo puedo hacer que gire etcétera etcétera tiene una linterna acá y la otra opción es que se puede hacer como la opción de palito de selfie se estira bastante y la otra opción es que se puede quedar así como como un trípode así que está muy bueno es un jimbal estabilizer l18s está muy bueno vamos a ver cómo anda cómo funciona después le voy a mostrar algún vídeo algún like esto es un estabilizador que compré para poder grabar mejor los live y que no se mueva tanto el celular tiene función de trípode tiene función de palito de selfie y la idea es que no se mueva ahí tiene un dispositivo para aprender el para aprender el jimbal ahí abajo tiene para cargar y esto es para una esto es una luz ahí se aprieta un botón acá y se prende una luz así que pronto estaremos utilizando el jimbal nuevo un estabilizador así que vamos a estar probando me salió 26 euros lo compré por Shane y aquí tiene los botoncitos para poder sacar la foto y se enlaza con el celular así que está bastante bueno es bastante 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 sencillo bastante chiquitito y esperemos que sirva bueno ahí está prendido ahí ya se estabiliza con el botoncito este se gira con este da una vuelta de